Antes de pasar a las causas, yo creo que es importante mencionar una cosa que no es una causa. La causa que no se puede esgrimir es que la gente cree porque quiere creer, porque tenemos que repetir una vez más que una persona no elige sus creencias. Justamente escuchándote hablar ahora, Christopher, me acuerdo de Sapolsky, Robert Sapolsky, en su libro, a un momento dado, ya muy cerca del final, se le escapa diciendo, joder, en realidad le es envidio, refiriéndose a los creyentes. En realidad le es envidio, pero luego inmediatamente dice, pero luego enseguida me pregunto, pero ¿cómo pueden creer en eso? Saco a Sapolsky a colación porque él mismo, por supuesto, dice que no existe esa libre voluntad, pero que no puede negar tener algo de envidia que se le pasa rápidamente cuando simplemente recuerda las cosas en las que creen esas personas a las que les tiene un poquito de envidia. Porque claro, en el momento en el que empiezas a enumerar las cosas, dices, pero de verdad, pues sí, de verdad. Gracias.